Por sus aplausos y a esta colección, Bulgari. Un recorrido por las calles de las principales capitales de la moda inspiró a la diseñadora Irene Pessoa para la creación de su colección denominada precisamente Capital. Esta es una colección dirigida para todas aquellas mujeres que marcan tendencia. Irene Pessoa es presentada por Casa Elena. Gracias por ver el video. 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 Que se escuche el aplauso para la colección Capital de la diseñadora Irene Pessoa, que esta noche también está aquí en la Ciudad de La Paz. No hay duda del crecimiento que ha tenido año tras año el Bolivia Moda. Y nosotros lo podemos constatar cuando de pronto vemos que las modelos en cuestión de segundos han sido cambiadas en el peinado para poder estar de acorde a cada una de las presentaciones de los diseñadores. Por eso queremos agradecerles. Por eso queremos agradecer el trabajo que realizan en cuanto a los peinados en la peluquería estética del shopping sur junto a Paola Villegas y en el maquillaje a los expertos Jimmy Paiva, Chicho Rosas y Guillermo Nogueira. Ellos están en el backstage cuidando todos los detalles en el backstage cuidando todos los detalles para que las modelos estén impecables. Y a ustedes les pido un aplauso en reconocimiento de ese excelente trabajo que realizan en cada una de las noches de este evento. Queremos agradecer también al señor Jerjes Blachowicz de la empresa Paseña, Jorge, perdón, Jorge, por todo el apoyo que ha brindado durante más de nueve años a Pablito Manzoni. Lo dije hace un momento en el primer bloque, nuevamente me piden que haga ya un agradecimiento dirigido a él porque son más de nueve años de la mano cumpliendo. Y quizás de alguna manera haciendo realidad los sueños de Pablito en cada uno de sus eventos. Un aplauso para el señor Jorge que también está con nosotros esta noche.